Fueron pérdidas materiales Bailando, sigan gozando Estamos celebrando Sí señor, el sagrado corazón de Jesús Y al mismo tiempo la bendición Que pues la familia Rojas Nos ofreció, nos brindó A nuestra nueva unidad que pues bueno Apenas adquirimos después Del pequeño accidente que tuvimos Y queremos agradecer Definitivamente al señor Rojas, a su esposa, a sus hijos A nada más, a menos que Jonathan A Cristian, yo a Giselle Gracias por tanto que nos han brindado Buena amistad de más de 20 años Escucha Sufrir Llorar Por un amor Que no comprende Y cuando sea el final de los tiempos Te espero Allá en el cielo Ven, escucha Ven a la curia El poder Venga sabroso Para el famoso Tajo huella Te ves Y se Sale el sol En la mañana Miro en tu ventana Mis penas de amor Venga sabroso Sufrir Llorar Por un amor Que no comprende Venas Tan solo Van a la comida Van a la comida roja Envía a sus santos ángeles Para que los acompañen Y defiendan de todos los peligros En cuanto han de viajar en él Y así como por medio del día Como te dice Hoy se dice la fe y la gracia A aquel El tío que cuando estaba sentado en su carro Leyendo las sagradas escrituras Así también tus hijos Que viajan en este honor Muestranles el camino de la salvación Para que con el auxilio de tu gracia Aplicados constantemente Al ejercicio de las buenas obras Después de todas las dificultades Del paso por esta vida temporal Miro estamos contundidos De gozos eternos De tu gloria Con Cristo nuestro Señor Ahora sí que Miren No teníamos ahorita Esto En nuestras manos De que pues Se llevara la bendición del tracto Pero afortunadamente Por donde quiera Tenemos amigos Que son de años Más de 20 años Y La familia Rojas de aquí De una de las colonias De aquí de Cholula Puebla Que se llama Concepción la Cruz Una de las colonias Que fue Y es parte de El sonido Poblano Que aquí En los tiempos Cuando no estábamos Así tan grandes Teníamos Cada 8 días Fiestas acá Que trabajábamos Conforme a eso Pues hicimos Una amistad muy bonita Con la familia Rojas Y pues ahora sí Que ellos Pues nos dieron Pues esa oportunidad O Que nos bendicieran Este El carro Y el tracto Digo Pues no estamos haciendo Una fiestota No estamos a Como que llamando la atención Esto fue de improviso Y pues Pues sencillamente Pero de corazón Este Lo está haciendo Pues Esta familia de aquí De Concepción la Cruz Estoy bien agradecido Con ellos Con toda la gente Que Me ha mandado Saludos Ánimos Con lo que pues Ustedes Yo creo que todos saben ¿No? Por el incidente Que nos pasó Hace como Hace 20 días ¿No hermano? Hace 20 días Gracias a Dios Fueron pérdidas materiales Pues miren Bendito Dios Les comentaba En una Transmisión Que sin pensarlo Alguien que ni Me conocían Ni me conocían Nos dio El Nos dio el tracto Nos dio a crédito Y miren Ahorita Unos Grandes amigos Que tenemos acá Pues nos dan la sorpresa Que pues ellos Ellos los bendecían ¿No? Y es bonito ¿No? Todo eso Es hermoso Para nosotros Porque pues es Todo Sin ¿Cómo se dice? Sin cambio A nada ¿Verdad? Y pues quedó bien agradecido Miren Se llevó la bendición Del tracto Sin programarlo Ni Dijeran por ahí Unos colegas Tirar tanto caldo Pues gracias a Dios Quedó este Bendecido El El tracto Y el camión Gracias a la familia Rojas ¿Sí? Saludos a todos Y pues Seguimos de pie Y vamos a echarle Muchas ganas Y los comentarios malos Que pues ahí Ponen también Todas esas personas Que ponen sus comentarios Que no tienen nada que ver Con la situación O no sé Que Dios me los bendizca Que Dios me los bendizca Y pues bendiciones a todos mis compañeros Y pues vamos a darle Hoy Hoy vamos a estar aquí trabajando Concepción la Cruz Cholula Puebla Cholula Puebla Aquí no Sí Concepción la Cruz Este Vamos a trabajando Hoy baile gratis Menos las chelas Sale Lo esperamos al rato Que vengan aquí Todos los por aquí De cerca Que vengan a divertirse Baile gratis Invita a la familia Rojas Los padrinos de bendición Del tracto Y el camión Saludos a todos